Sí, buenas tardes familia, estamos aquí en San Agustín, a punto de montarnos en el Old Town Trolley, que esto nos lleva por diferentes lugares aquí en San Agustín. Estamos a punto de tomar el tour, vamos a tomar fotos de todo esto aquí. Mira que linda es esto aquí. Lo bueno de estos tours es que puedes subirte y bajarte todas las veces que tú quieras, pero si haces el tour completo sin parar, dura 90 minutos. Aquí puedes comprar los tickets, hay precios aquí. Este parece que es el guía. Esta es la cárcel más antigua. Vamos a ver los precios. Aquí tienes paquete uno, paquete dos, ya tú sabes, diferentes cosas que puedes hacer aquí. Déjame echarle esto para atrás un poquito. Ajá, ahí está. Y si haces un segundo día, pues te dan 10 pesos de descuento. Eso tiene diferentes paquetes. Tiene ghost tours que puedes venir por la noche. Este en particular lo abren a las 9 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde. Y después empieza el tour que es por la noche. Quiero Bob's. Ajá, mira este. Ando hoy con mi girasol celebrando su cumpleaños. ¿Es esta la ruta? No. ¿Tienes una mapa de la ruta? Sí, señor. ¿Puedo verla? Estoy haciendo un video. Y aquí puedes ver la ruta. Estamos aquí en el número 1. Y aquí puedes ver por dónde va por todos estos sitios aquí en San Agustín. Gracias. Voy a ver dos en un segundo. Aquí venden los cocos con los presos. Aquí tienen a otro preso más allá. Esta supuestamente es la cárcel más vieja de Estados Unidos. O sea, el novecito está bien lindo. Te lo recomiendo. The Old St. John County Daily. Construida en el 1891. ¡Wow! Y era una cárcel hasta el 1953. ¡Wow! Mira para allá. Eso de nuevo. Si estás buscando algo interesante. ¿Quieres ver a San Agustín completo? Porque lo bueno es que te tomas el tour. Y entonces vuelves por tu cuenta a ver los sitios de interés. Bueno familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera con la linda girasol. Y estamos aquí para ayudarte. ¡Bye! ¡Bye! Dios me los bendiga.